En sus manos los certificados del Diplomado en Expresión Oral y Corporal para una Comunicación Asertiva, en sus mentes los conocimientos adquiridos y en su corazón la satisfacción de haber mejorado sus competencias para ejercer mejor la profesión. 23 periodistas de la región culminaron con éxito su proceso formativo con Bellas Artes. Una experiencia bastante bonita porque nos entregó a cada uno diferentes aprendizajes, yo creo que es un complemento bastante oportuno para esta carrera de comunicación social. Fue muy nutritivo para nosotros como comunicadores poder reforzar todas esas capacidades que quizá uno aprendió en la universidad, pero que con el tiempo pues surgen ciertas falencias y bueno, llega el Diplomado como a reforzar eso que uno aprendió. Con este Diplomado, el gobierno del Valle ratifica su compromiso de brindarles a los periodistas de la región herramientas para que perfeccionen sus capacidades. A los 23 periodistas que fortalecieron sus habilidades en comunicación asertiva, pues son quienes nos apoyan en la visibilización de los procesos culturales y sociales. Muchas gracias por participar en estos espacios, en estos espacios de educación, en estos espacios que buscan darles a ustedes más herramientas para que ese ejercicio del periodismo se haga como se lo merece la ciudadanía, que es de una manera imparcial, objetiva y con toda la calidad que esperan los vallecaucanos. Este Diplomado hizo parte de los 12 que a lo largo del 2022 se realizaron en conjunto entre el gobierno departamental y Bellas Artes, en diferentes áreas del conocimiento como arte, cultura, comunicación y paz.